Así es, de hecho, vamos a traer a líderes de diferentes países a que vengan y nos compartan su perspectiva, pero es muy importante que el grupo mayoritario es el grupo local. Vamos a traer a los diferentes gerentes del interior y de las clínicas de aquí de Lima y vamos a tener un grupo de cerca de 60 profesionales, todos a nivel directivo, todos con el compromiso de llevarse un aprendizaje y de irlo a mejorar y de irlo a implantar y hacer mejoras en sus instituciones. A los diferentes líderes que están trabajando en esto es súper poderoso porque traemos la perspectiva de Perú, de México, de Brasil, de Colombia y de Lima y entonces con todos ellos hemos hecho trabajo en diferentes formas porque cada institución es diferente, todos nuestros afiliados son líderes en sus mercados, entonces vamos a traer un concepto súper poderoso. Entonces vamos a hablar de centros de excelencia, vamos a hablar de desarrollo de sistemas de salud, esta integración de diferentes ambientes de salud como el hospital, la clínica, el espacio ambulatorio, el centro de cáncer, cuando lo pone todo uno en un solo concepto, cómo funciona, cómo debería de funcionar y qué debería de darles a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, son de las cosas que vamos a discutir. Y otro tema importante también es el trabajo interprofesional porque tenemos enfermeras entrenándose en un lado, médicos en otro y esperamos que trabajen de una manera sincronizada y cordial el primer día y eso no sucede. Entonces todo eso vamos a hablar de cómo cambiar esos paradigmas para colaboración. Es primera vez que se hace un evento regional con Johns Hopkins en Latinoamérica, como comentaba nuestro director del grupo, generalmente había una reunión anual que Hopkins hacía en Baltimore, que es su sede central, o en algún país de Latinoamérica o del mundo donde tienen operación, pero esta es la primera vez que adicionalmente a esta reunión anual de todos los afiliados de Hopkins a nivel global se hace en Latinoamérica y la primera o inaugural va a ser en Lima. Es una reunión en donde se van a reunir todas las clínicas que hay del grupo en Brasil, en Panamá, en Bermuda, en México, en Colombia, en Chile, en el Perú. Es un nuevo formato, digamos, pero esto es muy rico porque siendo todos de la región es más fácil ir compartiendo experiencias. Entonces va a haber mucha comunicación posterior entre las afiliadas y eso lo único que hace es que la salud en nuestro país puede ir evolucionando.